¡Mira esto! ¡Que mire Kate! Creo que tenemos problemas. Será un momento peligroso para ti. Cuando te veas tentado por el reverso tenebroso. No tengo miedo. Lo tendrás. No lo intentes. Hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes. Te quiero. Lo sé. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres un Jedi. ¡R2, vuelve aquí enseguida! Yo estoy aquí hecho pedazos y tú tienes delirios de grandeza.